Así que vamos a darle Uff, acordarme ahora va a ser un poco crudo Pero vamos a darle ¿Tengo el alma rota? ¿Por dónde lo dejaste? Literal, menos mal que el juego se guarda así, ¿no? ¿Te imaginas que tuvieras que poner en qué parte? Entonces sería como, madre de Dios Apaga y vámonos Vale Derota esta jornada y volvimos Cierto Eso es cierto, lo que no me acuerdo Es la ruta, creo que voy a continuar O por abajo a la izquierda, o por abajo a la derecha Vale, me estoy haciendo otra vez con los controles Vale, y el dasheo era este Vale, vale, que lo aprendí En la segunda parte Vamos a ir por la derecha O sea, vamos a ir por la derecha de abajo Porque es la zona más cercana Más cercana que tenemos Vamos Este bicho me encanta, tío Porque siempre cuando lo atacas Te metes castañas, ¿sabes? O sea, se mete cada castaña No, 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 no Daniva no me mates Que yo con el parkour Ya sabes como soy Bueno, gente Vámonos a curar un momento Bro, el parkour a veces Es impresionante Como se me da, ¿eh? Pero a mala manera Vale, ya está Vale, vamos de nuevo Porque no quiero liarla con esa vida Ya estamos de vuelta Era cuestión de ir un momentillo Vamos aquí A ver Vamos a ir controlando Vale Me da Puedo pasar por aquí Vale, vale, vale Ok Vale, está bien Vamos a ver el mapa Por aquí Es verdad que compré El amuleto de las monedas Vale, vale, vale He tenido reflejo igualmente ahí O sea He caído en un tronco Pero aún así He reaccionado a tiempo Vale Nos sirve bastante De bloquear eso Vamos por aquí ¿Cómo continúo? A ver, a ver Un momento, un momento Estoy tratando de encontrar El lugar este ¿Se puede o no se puede? Ah, vale Es ahí Un momento Un momento Dame un segundo Por favor Que me quiero curar Era con la A, ¿no? Vale Ya estoy Mira, no tienes que ver No tienes que ver Pero ¿Qué hago si no te ha gustado? A ver Depende también De la situación Depende de la confianza Que tengas con ella Y también Depende de los gustos De ella Imparte mucho Esa parte ¿Sabes lo que te quiero decir? Podéis tener una confianza Pero a ver Hasta qué cierto nivel Un momento Me he metido un castañazo Ahora Es que claro Puedes decir situaciones Que han ocurrido Pero no sé Hasta qué nivel ¿Sabes lo que te quiero decir? Puede ser de cachondeo O serio Es que es depende ¿Sabes? Imparte O sea Sería más Tu elección Que Mi decisión Pienso yo La verdad Te puedo aconsejar algo Pero La decisión Tienes que recordar Que es tuya Au No, al final me voy a matar Espera Dame un segundo Vale Espera Es que no sé si Piénsatelo bien Una cosa que aconsejo yo Es analizar mucho A la persona Que eso a mí se me da bien Entonces Aconsejo Un momento Dame un segundo Que sea en un momento oportuno Y que sea en una buena situación Dame Hay una cosa que no entiendo Y aquí ¿Aquí qué hago? O sea Aquí hay una palanca Pero Espero que no se tenga que mover con poder Y esta zona Por lo que veo No puedo continuar Estoy un poquito Difícil Porque como me muero ahora Va a ser un rollo Vamos por aquí Tenemos que evitar Que nos maten Por lo menos Ya tenemos Otra vida Olvido lo dicho Olvido lo dicho Esto está difícil Está muy tenso ¿Qué tal? ¿Sabes? ¿Cómo estás? Bienvenido Un segundito Estoy Lo tengo complicado Bien Aquí he estado La verdad que bastante ocupado Bastante agotado Haciendo cosas Un poco locas La verdad De mi carrera Pero bueno Ahí estoy Y ahora estoy aquí pues Descansando un poco Y estoy aquí de pana Aunque mi directo No sea constante Pues busco los huecos ¿Y qué tarde hoy qué va? Literalmente habrán sido 15 minutos Tarde no Esto lo digo Además Bastante pronto habéis llegado Como para Para lo poco que hago ¿Sabes? O sea Para el poco tiempo que suelo hacer ¡Wow! Soy buenísimo Para los pocos directos que suelo hacer Pues literalmente bastante Esto lo subiré también a YouTube Por cierto Eso estaré para mi Madre mía Por cierto Los directos estos De Roblox Que hice ¿Vale? Vosotros sabéis que cuando pasa un tiempo Se pierden y eso Y los iba a editar Los tengo descargados Así que no os preocupéis ¿Qué significa eso? Que Cuando yo tenga un hueco Al paso del tiempo Los iré editando Ay Nada Tío Qué mal cálculo Ahora ¿Qué haces el brillante? Por cierto No he visto Si Bueno Esto por aquí Vale Es que aquí te puede salir Cada bicho No sé ni que esté investigando Y no sé si llego ahí Voy a intentarlo Vale Bien ¿Esta zona le ha pasado? No Guacas sales Indicipando la historia La también salgo En la Pokédez chilena Que vi Uno de De un pa No 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 Hola Buenas tardes Espérate que me están reventando Guau Aquí sí me está reventando Madre mía Espérate Voy a farmear un poco A ver si puedo conseguir vida Darme un segundo Madre de Dios Y ahora recuperar eso Va a ser una historia Madre mía Voy a recuperar vida Procedo a morir A los dos segundos Me acabo con un juego Que hice Un estudio Buah Este juego me va a costar la vida No es broma A ver A ver ¿Dónde A ver ¿Dónde Deja la vida yo ahora? ¿Sabes? Tengo que bajar un poco más Vale Creo que estaba por aquí Hasta suena y todo Ah no No, no, no Era para ahí No era para acá Era para acá Espérate que me va a matar otra vez El tocapinchos este Claro Y este bicho Matarlo no se puede Porque es el típico Que le das espadazos Pues no sé matar al bicho Que tengo aquí Pero lo vamos a aprender Por las malas O por lo menos voy a ver Si puedo Pasar de él ¿Sabes? Es posible Ah pues sí Quédate ahí No es para que muere Ya me jodería Porque si mueres dos veces Sin recuperar la vida Dios muy buenas Vale Ya estamos por aquí Gracias a Dante Adama Muchas gracias por ese follow ¿Qué tal? Bienvenido Ya no sé dónde está ¿Me la marca el mapa? Ah claro Porque se ha guardado en el banco Amigo Bueno es que fuegazo El caballero Ha sido literalmente Por aquí Pedazo Coyeja me ha dado Vale ya está ¿Es tu primer run? Primera, primera Totalmente sí O sea Si te refieres Jugando por primera vez Sí, a ver Es mi tercera partida Porque consigo 100 puntos En un segundo Eso creo que es por Racha de directos Madre mía Seguir mi racha De directos Literalmente Con lo poco que hago Eso es Como conseguir un logro De los legendarios Dios mío Pero creo que te han dado Mucho de más Y creo que es por Bueno Pensaría que sería sub Pero no sé Dame un segundo Ya tengo agua aquí Solo pido que no me matéis Con el agua Por favor Soy el mejor Ya está Madre mía Soy pro Ostras Cuánto oro Aunque no sea oro La moneda aquí ¿Qué rollo de juegos Te molan? Me mola mucho El tema Terror Indy también mola mucho Me va a ver Mucho ese estilo Por abreviaciones Los juegos Como por ejemplo Decir PvP Shooter RPG Depende de cual me digas Porque es que Yo a veces Por abreviaciones No sé diferenciar Shooter Claramente sí Yo fui un viciado En sus tiempos Y también le da mucho Al terror Un momentito Quiero salvar esa oruga Darme un segundillo Me voy a concentrar Un momento Me anotrizó bastante El 2 También le tenemos Que dar una oportunidad ¿Alguna vez probaste Los hack and slack Shooter? ¿Son juegos? Porque por un momento No he caído Si te refieres A abreviaciones Si es un juego O algo Porque es verdad De que tampoco Tengo mucho tiempo Para darle A los juegos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por el follow ¿Qué tal? Bienvenido Un segundito La alma está tomada por saco Soy malísimo con el parkour Ya verás que voy a perder uno Entro y se muere Gracias por la suerte ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Darme un segundo Me voy a concentrarme bastante Darme un segundo Quiero recuperar la vida Aquí sí que me concentro demasiado Y he muerto Tontamente diría yo Y probaste Overwatch Si es así que te parece El 2 No le pude dar Mucho tiempo 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 Pero sí que ha cambiado Bastante La verdad Yo como Ya lo sabéis Y lo dije en su momento Me indigo Zack el slas Son rollo God of War Devil Mafia Aside Le van a los Literalmente Si son de ese estilo Tienen que ser juegazos Porque War of War Bueno Es la hostia La verdad No he tenido la oportunidad De probarlos Pero bueno Poco a poco Es que también Ahora los gastos Se me están yendo En la universidad La verdad Entonces claro O la universidad O los juegos Y claramente Ahora Eso Hombre Siempre se puede recurrir Al El amigo El amigo El amigo Vale Sí Y bueno Pues esas cosas Aunque a mí me gusta Lo legal O sea A mí me gusta Pillarme lo legal Si es posible Esta necesidad Deben darle mucha calla A estudiar Sí la verdad Porque se supone Que estoy estudiando música Y por lo que veo Estoy dando física Y yo la llamo Física algebraica Sí En fin Si queréis algún día Os cuento anécdotas De mi carrera Cosas raras Ahí de chill Me daría para 10 horas De directo hablando Pero el problema Es el tiempo Que no lo tengo Entonces Mis directos Suelen ser ahora De 2 horas ¿Qué significa? Que si hemos empezado A las 4 y cuarto Acabaremos a las 6 y cuarto Uff Salvar a este Ahora es lo que me ha costado Tío ¿Cuánta cuenta? ¿Cuántos años tienes bro? Ahora mismo Tengo 20 En agosto El 19 Lo pone la biografía Si no he actualizado nada Que yo sepa Sigue poniendo La misma biografía Desde tiempo Ahora mismo Pues pondrá mi fecha Que es el 19 de agosto Hostia Aquí eres mi menos Espera ¿Cuántos años tienes? Ahora es cuando me dice 28 No Imagínate Me dice 40 Vamos a tener Que pasar por otro Tío No sé Por aquí No puedo continuar En un par de meses Y me dice Dios Que vivo Uy Un momentito Uff Tío Me tengo que cargar Aquí hay un boss Eso me he percatado Aquí hay un boss Entre comillas Lo que no sé Uff Madre mía tío El parkour lo odio Me voy a volver Pero al paso que voy No he dicho nada Ese boss es fácil Pues no le he cogido El tranquillo Un box Un boxing Me voy a ir de aquí Espera un momento Me voy de aquí No me fío Me van a matar otra vez No quiero imaginar Cómo te irá En el White Palace White Palace Si es una parte del juego No me sé muy bien Los nombres aún Aviso Entonces si es alguna Parte del juego Si me lo puedes Decir qué zona es O Cómo Encontrarla Lo agradecería La verdad Ahora mismo Solo tengo desbloqueado El dash Es una parte del juego Full parkour Tengo miedo Tengo miedo En serio Tengo miedo A mí se me da mal El parkour Yo soy muy bueno En los shooters Pero en parkour Olvídate de él Casi me la cuela Tío Yo no sé cargarme Este box Tío Es que Esta Este enemigo Vale Sí Le puedo torear Le puedo hacer esto Pero cuando me meta un salto Y me engañe Verás qué guapo Me curo rápido ¿Lo ves? Eso Ese es el problema Para el White Palace Tengo que conectar 1800 de esencia Para entrar Vale, vale, vale Lo que pasa Que aún me quedará bastante O No me conviene ahora Tal vez Pero Es depende Tío No se muere Queda bastante Voy a morir Voy a morir Voy a morir Espero que no se regenere No sé si los enemigos Se regeneran Si no cambian Esa zona Para disfrutar El parkour Y del cheto Es cierto Cuando llegue Si no Es de la Mucha De la zona Que no tiene Gracias Bueno Tampoco se Me ha dicho Mucho Tal vez me ha dicho La zona De lo que De lo que se basa En parkour Pero Jefe Si eso No me ha Puelea mucho Si usas La banca Se regenerará La banca Ah Ah Vale no Te refieres A mi personaje O al enemigo El personaje Si lo sé Pero si te refieres Que se regenera Los enemigos Eso no lo sabría La verdad Me está matando Tío Pero que asco De bicho De verdad Está muy cheto A los dos Eso no lo sabía Ven que asco Ay dios Un momentito Otro de estos Por favor Y que no me mate Ya no me quedan Bichos O sea Si no me quedan Bichos Tenemos un problema Y como pase Otra zona Creo que Hay ser Dios Lo que me ha costado Por los pelos La verdad es que sí Así va mi vida Por los pelos Si queréis algún día Hacemos algún Yashat Sabes Hablando un poco Cómo va Y vosotros Qué tal El día El tiempo Cómo van los estudios Os voy contando Allí un poquillo Y a veces Me tira hablando Bastante Que eso se me da bien Vale Espera un momento El otro Pasó algo surrealista En competitivo Que estaba jugando tanque Y me dice un chaval Estás troleando Acaba la partida Dicen que me reporten Por el estatal Y me dice el único Que está troleando Y que le iban a reportar Y se salió rapidísimo Oye Igual que las notas Por las notas Por ahora bien Mañana recibiré Aparte de esa Aparte de esa hostia Lo he visto Vale Pero pensaba Que me daba tiempo A curarme A ver Por lo menos Las notas han venido bien Pero la hostia No ha venido nada bien A ver Me explico Un poquillo A ver Es que Esto no es como La ESO El bachillerato O como en otros lugares Le suelen llamar Como séptimo grado Octavo grado Pues es muy diferente Que quiero decir Que aquí Hay asignaturas Que son Continua Total Que Hay notas De teórico Pero hay notas De prueba total Porque claro Es que Tengo que leer muchísimo Tengo que aprender Un poco de todo Porque Claro Cuando he entrado Me viene bien saber Un poco de electricidad Un poco de física Un poco Bueno Matemática sobre todo Y por mi cuenta He querido investigar Por si acaso No nos dejaran Calculadora En el examen Calcular logaritmos Sin calculadora O sea Es decir Calcular el logaritmo Sin utilizar la calculadora Es decir Logaritmo de 2 Por ejemplo Que es 0,3 Y disfruta la universidad Que la vida de adulto Es agotador Si a ver Bueno La carrera que estoy haciendo No creo que sea tan Agotadora Si que tendrá Sus partes Es duras Totalmente de acuerdo Toda carrera Tiene su Pequeña desgracia Pero es una carrera Artística La verdad Pero es que Es un poco Difícil de explicar Porque si tú me preguntas Por ejemplo ¿Qué estás estudiando? Y yo te digo Sonología Te vas a quedar Como si no me hubieras Pregunta La verdad Porque claro Pero es como una mezcla Estudiar Técnico de sonido Y producción musical Pero es que También nos abren mucho Las ramas del arte Pero es que Buah Si os muestro O sea Que está haciendo Es como ¿Qué coño? ¿Sabes? Ni que estudiase diseño gráfico No Pero Pero Literalmente Es un arte Un poco Complicado de explicar La verdad Es que si incluso Hacemos programación musical Y En el máster Se supone que Haremos Inteligencias artificiales Y todo De música O algo así No sé Hay mucho Aprenderemos a hacer Inteligencias artificiales También Parece que estoy estudiando Informática también O sea Aprenderé Python Ojo Estoy estudiando música Lo vuelvo a repetir Sí, sí IAS IAS Claro Lo que acabas de escuchar Inteligencias artificiales Totalmente Estudiando música Es que gracioso Tío O sea Me hace mucha Me va a matar El mismo bicho Con el diseño gráfico La verdad Que No estoy muy informado De eso Yo estoy dando Estudiendo empresa Por suerte Ya no te me hace Año y medio Por gusto O por Gusto económico Que lo respeto Perfectamente ¿Vale? Que depende De la mentalidad De cada uno Un momentito Que me está Me está agotando Este Ya está Es que si no No me deja Por ambos diría yo Eso está bien Porque Si por una parte Te gusta Eso interesa Por eso Vente a ir más Al McDonald's Me quedo con la primera Opción ¿Cuál? Gusto o economía Me van a Me voy a recibir Cada torta Vale A ver Estamos en el mismo lugar Hace rato Habíamos ido Hasta aquí Hasta el fondo Hasta el fondo De ahí ¿Ya ha puesto El boss De esta zona? Es que La pregunta es ¿Dónde está? Porque A ver ¿Dónde está Este que nos lleva? Buah Está tomado por saco Tío Es que Buah Hay muchas zonas Que descubrir Y hay algunas Que no he podido pasar Y en el banco Me he sentado Significa que el mapa Ha sido actualizado Que buena música Fondo literal El boss está Arriba Izquierda Vale Ok ok Pues vamos para allá Porque ahora mismo No estoy haciendo nada aquí Vamos para allá ¿Dónde está? Debes bajar más Espera ¿No era arriba Izquierda? Ahora estoy rayado Arriba Izquierda Abajo Izquierda O sea Tengo que bajar Más aún Por eso tienes El dash Vale 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 A ver A ver Si es por aquí Pero es que creo Que cuando yo he bajado Por aquí Que lo He intentado Antes Nada de problemas Porque estaba Como Tascado Este parkour Me daba muy mal rollo Tío No se me da bien Pica Para otra zona Hay que bajar más Voy a perder otra vez La vida Pido disculpas Pero es que Esto me cuesta Tío Creía que me daba tiempo Vamos para allá Dame un segundo Que me lo voy a tomar Muy serio Porque estoy muriendo Muchas veces Y muy tontamente Un momentito Esta es con mano Teclado Perdón ¿Y ese castañazo? Bueno Por lo menos Lo he recuperado Ahora Larguémonos De aquí ¿Listo? Vale Yo por esta zona No he bajado Es como El botón para saltar Si lo pulsas Fuerte Salta más alto Pulsalo más Ya Si Eso si me hago la idea Muy Mario Bros La verdad También Eso es muy de Mario Bros Golpes a los grandes Mete un castañazo ¿Verdad? Ok No le golpearé a los grandes Oh no No A ver Yo me echo Un poco de spoiler De los bosses ¿Vale? Aviso Pero Ya solo me estoy imaginando Cual es Y tengo miedo Este yo no me lo paso Ni 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 Estando 10 horas En directo Ayuda 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 Por eso le hay que joder a los grandes No, ya, ya Me he percatado Vale, ahora te he entendido Te referías a las medusas No a las burbujas Ahora lo he entendido Ahora lo he entendido Qué hermoso fondo Vale O sea, ¿cómo que fondo? No entendí O sea, mi habitación El juego El castañazo que me han dado Vale, ya estoy Pero me gustaría recuperar vida Creo que voy a ir antes al banco y acabaremos antes, ¿eh? No es broma Sí, vamos al banco un momento ¡Nos aquí! El juego del juego es complicado Totalmente Vale, ya está, volvemos El bosque viste como era Tenía... Es muy esgrima Era el último bosque que me enfrenté Era una tía con un esgrima La que van a sacar en el nuevo juego de hace ya años Que dijeron que lo sacarían Vale, vamos para allá O sea, me has dicho que no toca a los grandes, ¿no? Porque si no, catapum, bum, bum, bum Parió Vale, me refiero al bosque que te hiciste Spoiler Ah, bueno Unos cuantos Yo creo que diría... A ver, visualmente Todos Vale Pero no te preocupes No me sé la historia ni el lore O sea, a mí Me muestran un jefe y ya está Así que no te preocupes Yo... Hay una cosa que es gracioso Que aunque me spoileé No me acuerdo del lore, ¿sabes? Tengo miedo con esa, ¿eh? Tengo miedo con esa Es el fondo que está guapo Vale He petado el micro, perdón Del juego sé bastante del lore Sí O sea, bastante del lore Sé menos 10 Vale, vale Pues entonces ya somos dos Me asustaste De igual que a mis típanos Perfecto No, en serio Bajaros el volumen Sobre todo yo que me dedico a A la sonología Os recomiendo Que los decibelos estén en 53-60 El juego lo pasé A saco como un animal Y no me enteré del lore Oye, ¿cómo pasó esto? Me estoy preocupando Porque Si le toco los tentáculos Me va a meter un pedazo de golpe ¿Qué es eso? Dash ¿En serio? Oh Oh Por favor, que no esté aquí el jefe Sube el volumen Oh, aquí hay uno de estos Esto sí me interesa ¿Dónde está la El tío este de Au, au Ja, ja, ja Yo lo tengo al máximo Soy más obviada ¿Es aquí? No me digas que he bajado lo suficiente Como para que no esté Suu Más abajo, vale, vale Sí, es aquí Perfecto ¿Es aquí? Ahora sí que estoy preocupado Bastante preocupado La verdad Porque como me encuentra un boss Aquí al lado Nos vamos a reír Ah, vale Señala la flecha ahí No me ataques, eh Hola, buenas tardes Andar Esperaba encontrar una estación de ciervos tan grande Tras ese descenso nervioso Ok Vale Los insectos de Hallownest debían ser sorprendentes Para ser capaces de construir estructuras tan impresionantes En el corazón de estas tierras salvajes Parece que las criaturas peligrosas aún no han llegado aquí Es el lugar perfecto para tomarnos un breve descanso Interesante Pero, ¿dónde está el ciervo? ¿Es aquí? Sí, 950 followers Lo pasaste el no me diga eso, por favor 950 followers Literalmente estamos a 50 de los 1000 A ver si después de 3 años conseguimos llegar Porque hice una recompensa Que, bueno, ya lo he dicho miles de veces ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Hay una palanca? Una pieza ahí Que me dará algún poder o algo raro Pero no... ¿Dónde está, tío, el ciervo? ¿Aquí? Sí, tiene pinta de ser aquí Hombre, que si la compro Hombre ¡Ven por acá! Yo pensando que esto iba a ser la campana ¿Qué caso? Vale, vamos Por aquí a ver el mapa ¡Ostras! Vale, vamos a hacer una cosa Como podemos volver a boca sucia Vamos a ir a ver Dónde está la sección de mapas ¿Salva este azote? Si es el Pequeñajo Que tiene una maldición Que lo despertamos de un sueño profundo Sí Ya se ha abierto A medida que visito más lugares Siento como huevo Y me recuerdo Como si los ciervos caminos De mi mente Se hubieran funcionado Luego Sigue abriendo estaciones Y tendrá Mi más posible gratitud Un escarabajo rinoceronte Literalmente No es el que digo, ¿no? Vamos para acá El tío de los mapas El tipo No para de decir sandeces Parece creer que el mismo aire De las cabenas de muerte Pero debería considerar La idea de no respirar También está hablando Sin parar de los sueños Uy, los sueños Son para aquellos Tan débiles Que no pueden vivir Wow Oye, el de los mapas Me agobia mucho Ya no sé dónde está el de mapa Ahí está azote O sea, este es zote, ¿no? Vale Pero hay una cosa Que no me percato Que no sé dónde está El de los mapas Que yo miro aquí Y dice Los mapas están aquí Y no lo encuentro Yo me meto aquí Y está la tía Esta, ¿ves? Pero no hay mapas Entonces es lo que estoy Confuso Que no tengo ni santa idea Dónde están los mapas Y esto es donde Yo he salido ¿Cómo? Framento de máscara Los mapas Se los da el hombre Que está por un rizón De cada zona Y a todos los datos De las zonas Debe encontrar Vale, o sea Yo pensaba que luego subía Ostras, es que Yo tengo la confusión Porque me sale aquí como Oh, aquí están los mapas Y creo que es este hombre Pero no es el de los mapas Claramente No sé Por qué le señalan Ah, no, espérate Creo que empiezo a entender El mapa que aparece ahí Encuerdao es esto 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 Es lo del ciervo este Rinoceronte Este es el banco Y esta es la otra tienda Madre mía Madre mía Yo estoy tan bien Voy a comprarme algo Ya que tenemos mil Vamos a adquirir algo ¿No? Ah, papa nada Ah, papa nada Ahora entiendo Madre mía Soy corto Marcadoría Estos marcadores son nuevas adquisiciones En la tienda Puedes usarlo para marcar Puntos interesantes En tu mapa De la otra tienda O sea, mejor de la otra tienda Marcadores es para marcar Tú en el mapa Me podría servir Para así guiaros Y deciros Eh, ¿veis esto? Es que la linterna No sé hasta qué punto Me servirá o no Es necesaria No sé si Comprar la llave Porque es que Esta llave creo que es Para la puerta Que está tomada Por salgo del lado derecho Consejo ¿Qué compro? ¿Me ahorro y compro esto? ¿O compramos la llave Y vamos a No compres nada Ok, vale Ya no había la encuesta No Esto Me falta una pieza Que está Que la hemos visto Vale, pues entonces nada Vale, pues vamos a A Lo de abajo Y sigamos investigando No perdemos Vamos para allá Estación de la reina Vale, esto por aquí Y ahora pues Cuestión de investigar Pensaba que se iba a abrir Yo me creía que podía Ya está Me he recuperado en un momento Porque si no Con lo patán que yo soy Jugando Verás Vamos por aquí Espera Se acaban de cargar Al A nuestro compa Que estaba aquí Hablando Que yo sepa No Porque ese compa Ya estaba Si Se siente Recuperabilidad Literalmente Por aquí Por aquí Por donde hemos venido No A ver Si No quiero ni ver eso De nuevo Si se puede evitar Mejor Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo con ese Bicho Oye Y el compa sabio Literalmente Estaba ahí Pero Algunos juegos La forma De recuperarse Son muy XD Ese petardazo Que ha metido Solo para los All del canal Me ha recordado Cuando jugué Al Kill Purple Este Que es un Fangame De estos Del Nath Que los niños Estaban tan Bugueados Que salieron Disparados Baja izquierda Un honguito Literal Eh ok En que mono Espérate Mira Mira el que mono Es tío De hecho se corre Como si que así Literal Buah te lo agradezco Que me lo hayas dicho Sobre todo Por las hojas Es increíble Donde se esconde Este hombre De verdad El mapa Es baratísimo ¿No? El Aisha Por romper calaveras Me gusta Que me lo pinte Tío Eso me encanta Ostras Ostras Vale Esto ya Me hago la idea Para que lo puedo utilizar Con ese juego Como se conecta Todo el IT Sobre todo Este que me acabé De dar una torta Pero literal Mola mucho Tío El Aisha Por romper calaveras Wow Suelta Cuando saltas Literalmente Se están reproduciendo Cada vez que le das Un golpe Van esparciendo Sus setas Vale Estas te las cargas Son super monos Tío De verdad Este no te hace daño No lo voy a matar Si no me hacen daño O los mato Perdonadme por lo que voy a hacer Pero necesito un poco De curación Un poquito ¿Vale? Mátalos No piedad Pobrecitos Tío La verdad Que dan pena O sea Cuando son así grandes Vale Porque se A no ser Que seas un Crenocida Modo Undertale Baja o no baja Vale Hay que esperar Para tener pasta Hay que reventar Todo a lo que ves Pensamos lo mismo Literal Vale Un momentito Es que cuando se sube Mucho Me agobia Tío Voy a hacer una cosa Ya está Tío Por arriba Y arreando Esa es la debilidad De este enemigo Vale Este Cargártelo Cuanto antes Aquí ya está El teclado Literal Vale ¿Por dónde vamos? Vale Por aquí No Son como proyectiles Jugar con teclado De ser más lioso Puede ser Lo que pasa es que yo siempre Me acostumbro a jugar en teclado Aunque yo también Es verdad que por ejemplo El Black Ops 2 Lo jugaba mucho Claramente en mando Y que para mi teclado No Literalmente Vosotros rezar Que en verano No me de por pillarme Por ejemplo El Black Ops 2 O el Black Ops 3 Porque como me de por pillarme Lo me veis 10 horas de directo Jugando a modo zombies Karma Tío Quita demasiado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Estoy fatal De semana santa ¿Habrán directos? Lamentablemente Lo dudo mucho, porque es que a la vuelta Tengo un examen de física totalmente Y tengo que hacer muchas cosas Es que también he creado Esto no es coño, puede hacer gracia Pero no es mentira, he creado Con un coche de juguete Tío, es el Rayo Magui Literalmente un juguete antiguo que tenía ahí Lo he creado en un instrumento Tío, o sea Lo que nunca he sabido de electricidad Lo he hecho muy instrumento No me digas que es jefe, no estoy para esto Lo tengo ahí, que eso mete un castañazo Cuando toco los botones Es brutal, ¿vale? Pero agobia cuando Tienes que buscar sonidos O el profesor también te pide Que lo tengas para la semana que viene Es como cuando no encuentras cosas Es como Dios mío, ayuda Es un bicho normal Es un bicho normal, vale, vale, vale Ok, lo tendré en cuenta Vamos a por el alma, un segundo Te voy a enseñar lo que no A ver, lo puedo mostrar Pero conectarlo ahora Diría que no O tal vez es posible Pero es que tampoco quiero Trastearlo mucho Porque, ¿sabes qué pasa? Eso está muy conectado Tiene muchas combinaciones Me he quemado muchas veces con el estaño Jeje, duele Y claro ¿Qué pasa? Que hay sonidos que Que a veces el coche Le apetece hacerlo o no Y es como Y le he aprendido El truquillo de cómo funciona Pero bueno Poco a poco Ya un día más tranquilo ¿Vale? Cuando yo acabe de mostrar el instrumento Y me diga Ya no tienes que tocarlo más Cuando yo ya me diga Que no tengo que tocarlo más Que yo creo que ya Me lo dará por hecho Ya os lo mostraré Podría incluso hacer un directo Tocándolo Cómete el estaño Proteína Tú no sabes lo que duele eso Cuando está Pleno ardiendo, tío Es un soldador Literalmente El soldador con el estaño Mira, soy un poquito huevo No sé por qué Me he puesto a gastar Vida La costumbre Vale, vamos por aquí Ya está A ver Es que necesitaba llegar aquí Me voy a matar de nuevo Luego si queréis Os lo puedo mostrar Pero el sonido No sé Ya veré Es que ha sido muchas combinaciones No quiero trastearlo Ya le presiono directo Yo creo A ver Un momentito Voy un poquito perdido Por ahí arriba Me queda bloqueado ¿Cómo paso para arriba Si estaba bloqueado? Es lo que no entiendo No sé si tengo que volver No sé si tengo que pasar Por otra zona Probablemente si No lo sé La otra zona Tampoco estaba Completamente completa Cuando paso por aquí Ya esto No hay salida ¿Sabes? Voy a cargarme esto Antes que nada A partir de aquí Está todo bloqueado Ya por aquí Es como nana Y amigo No puedes pasar ¿Sabes? Pero por aquí Sí Claro Era el box Este ¿No? ¿Y qué tienes pensado Hacer en Dark Souls? Buena referencia La verdad La he pensado antes Toma en toda la cara Que se sienta Pues Aparte de seguir Continuando la historia Del juego Cuando acabe Pues seguramente No esté más tiempo En directo Porque luego Continuaré Haciendo ejercicios De física Tengo que exponer Este martes Y bueno Etcétera Etcétera Los sublites son buenos Yo me pasé casi todo Yo no he tenido La oportunidad de jugarlos Pero tienen muy buena pinta Algunos sí que he visto Que me equivoco Jajaja 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 Me voy a casa Y viva Que te vaya bien El directo Y el examen que viene Muchas gracias Mía Vintamente el próximo examen Si no me equivoco Lo tengo El veintipico Veintiséis diría yo Que yo recuerde Pero Tengo que darle mucho estudio Seguir Con lo Del instrumento Ese que os he dicho Que he creado Muy bestia la verdad Y Pues más cosillas Poco a poco Tengo Cosillas que hacer Pero quería descansar un poco A ver He abierto una puerta Pero no sé Si he conseguido algo Interconectado Bueno Espérate un momento Voy a coger el banco Voy a coger el banco Solo para que me lo Cargue No sé Si no se parece En nada El nombre Y me equivoco Me voy a tranquilar De tus puntos Lo vemos mía Que te lo pases bien Yo voy a seguir por aquí A ver si puedo Quiero actualizar el mapa Sé que puede parecer tedioso Pero prefiero tener el mapa relleno Porque si no Yo me confundo bastante El único mapa que había ahí Es que madre de dios O sea El único banco Quiero decir Vamos rápido ¿Vale? No vamos a tardar Como iba diciendo Vamos al banco Vale Hemos investigado esto Que paranoia Me acaba de dar ver eso Te lo juro Que líneas Es eso Cuando el del ring Literalmente Podríamos hablar con tía Qué bicho Más mal relleno Tío Oh Has venido en busca De colosinas ¿Verdad? Me encontré Un pequeño hongo Único Justo encima de nosotros Solo lo he encontrado En esta estación Y el sabor es divino ¿Te imaginas que le pudieras Pegar a esto Y de repente Es un box Un box Y también te lo sé Porque me suena Más la palabra Modo caja Diciéndolo Este pavo Solo quiere Zamparte ¿En serio? ¿Te imaginas? ¿Por aquí hemos ido? Ah claro No Por aquí no podía Es un problema Tío Molaría poder pasar por ahí Esta parte No entiendo Cómo abrirlas ¿Se abrirá por otro lado? Lo piensa Pero no lo hace Oh Interesante Hombre Como lo intento hacer Le voy a meter Un castañazo Le hago Y se queda sin cuello Vale Vamos A investigar un poco más La zona A ver si puedo encontrar Algo más Y si no Pues volveremos Pa' atrás Son súper monos Tío Estos bichos A ver ¿Hay alguna forma De subir aquí? Un momento Espera Quiero descubrir algo Ven pa' acá ¿Se va acercando? No Es su límite ¿Verdad? Es que me molaría Poder pasar ahí Pero creo que puedo pasar Por aquí Y me ahorro Más problemas O sea Me ahorro menos problemas Bueno Ya no sé Ni qué estoy diciendo Ahí está Esta zona No la he investigado Qué asco Lo quiero cargar Me tiene harto Es que esas setas Tío Son lo peor De verdad ¿Qué es esto? Sello de fallo Vamos a ser listos Nos cargamos a este Y directamente Este No sé Qué habré conseguido Con ese sello O sea Otro amuleto De esos Pero no sé Qué me aportará Ay No me acordaba Qué explotaba Tío Vale Ahí está Perfecto Perfecto Esto No entiendo Qué significa Que esté así Me parece extraño Tío No entiendo No sé Qué significará Tal vez lo descubra Más adelante Tiramos por aquí Cuidado Cuidado Significa troleo Esto se ha abierto No Habrá que seguir Descubriendo Es que Meten Unos golpes Meten unos golpes Que a mí me los meten En modo perma Esto Y estoy muertísimo Por aquí Por aquí He tirado No Al contrario Por aquí No No Sí, sí Entiendo el cuidado Entiendo el cuidado Que eso es un boss No hace falta Que me lo digas Es un boss ¿Verdad? Me va a tocar Meterme tortitas Eso es un boss Mini boss Habrá que hacerlo No tenemos otra Tenemos que avanzar Porque El mapa continúa Por aquí Buenas tardes Cómo cambia Hasta el ambiente Es espectacular Encima doble No me lo puedo No puedo con eso No puedo con eso Cúrate, cúrate, cúrate Qué asco de bicho Los hongos están loquísimos No, no, no Ya me estoy dando cuenta Qué asco, tío Esto me va a costar Muchísimo Buah ¿Sabes lo peor? Todo el recorrido Que hay que hacerse Para llegar ahí No Qué asco, tío Llegar hasta ahí Va a ser una Esquerosidad Te refieres El del golpe de alma ¿No? El que El que doy un golpecillo A la A Y lo carga Lo que pasa Que, claro También me lo quiero ahorrar Para De verdad Que hago cada jugada Vale Vale, es por aquí ¿Se ha muerto? Sí Dime que está el arma aquí Por favor Vale Voy a hacer una cosa ¿Puedo atacar a este? No Me obligan Qué asco, tío Vale, tienes toda la razón Hacer esto favorece mucho Me cago en Tienes toda la razón Tío Debería acostumbrarme a Hacer eso, eh Máscara de amuletos A tope Sí, sí, sí Tienes toda la razón O sea Me ha ahorrado demasiado Antes de que se acumule Todo el problema Disparos buenísimos Totalmente de acuerdo Qué asco de bicho, tío Ese me pone muy nervioso Perdón Tío, ¿desde cuándo es Sonic? Pobres setitas Pero es verdad que luego dan un asco Toma Se murió en el ácido Sulfulco A ver Hay que tener cuidado A ver si puedo Me ahorro el viaje así, tío Antes ¿Qué te dan nervios? Literalmente cuando Cuando viene ahí Dando vueltas La seta, tío Que viene Es como el arbusto Hay un enemigo El grande que hemos tenido antes Pues hay modos pequeñitos Que también te persiguen Y es como Ahí persiguiéndote Da agobio Qué susto Me acabo de llorar Tengo que hacer un salto Muy pequeño, tío Tío, cada vez los saltos Son más justos, eh No lo veas Y los enemigos Cada vez son peores, tío Me compré tremendo manga ¿Cuál? Te pillaste ¿Qué hay aquí? Que no me gusta el sonido, eh Adiós, muy buenas Estoy barran de yoyos Es buen manga Es colega ¿En serio? Ahora me pego una torta ¿Te imaginas? Ahí, modo Modo troleo Espera, espera Quiero pillar esto Porfa, un segundo Ya verás que me mete un golpaitazo Ajá, los pasitos de una criatura diminuta Parece que te gustan las aventuras Así que tenemos mucho en común En busca de peligro Vas por buen camino Un bicho cuelilargo Me advirtió De una tribu En lo profundo De clase guerrera Creo que ya sé De quién habla Que hemos visto ahí O eso dice Y tengo ganas de una buena pelea Toma pelea Toma pelea Ahora me da un golpe Ahora me hace bimba Y me deja fino La verdad es que me dejaría fino Porque si aquí Ya empiezan a quitar Dos de vida Sabes Es como Dios mío A ver Ostras Intentar hacer este sonido El diseño de sonido Molaría hacerlo Es como un golpe de kick O sea El sonido es un transitorio O sea Es un golpe inicial Primero eso Pero es tenue Es como un ataque Casi 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 exacto Tiene golpe de graves Y tiene mucho brillo En los agudos Se podría hacer Pero llevaría rato Igual Idéntico Idéntico No Pero Se podría intentar imitar Vamos para acá Se está complicando Ahí ya tengo Que ganar Al jefe Más complicado De la visa Ostras Y yo con lo bueno Que soy Aconsejarte Creo que es difícil Te puedo dar suerte Pero aconsejarte Es difícil Sé de qué va la visa Pero nunca he tenido Tampoco la oportunidad De jugarlo Eso Tal vez algún compañero O sea Algún amigo En su momento Cuando fue a su casa Y me lo mostró Y lo he hecho Alguna partida Pero ya está Aquí termina El camino Del peregrino El corazón Dejalón Y se encuentra Ante ti Continúa Para ser Testigo De la gloria ¿Eso es un puente? No Esto tiene que ser Una torte En toda la boca Bajo un poco Izquierda Para atajo Bajo un poco Izquierda Para atajo Bajo un poco Izquierda Para atajo A ver Oh Espera 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 Que me van a matar Eso es puente Pero más rato Lo activas Vale Vale Gracias Vale Ya está No sabía que lo podía matar De esa forma Pero tiene sentido Muy bien pensado Eso El juego La verdad En los creadores Lo han desarrollado O sea El realismo De que incluso ellos Se puedan hacer Autodaño Tío Me estoy agobiando Me estoy agobiando Me estoy agobiando ¡Añada! Jeje 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 A tomar por saco Jeje ¿Cómo llego a eso? Dios mío Virgen santa Se está complicando A ver ¿Puedo ir por aquí? Espero Por aquí creo que no he ido O sea Quiero decir Por este atajo No he Creo que no No he Pasado Míralo Jope O sea Me toca hacerme Todo el pateo Sí Todo el pateo Madre mía Dante Dante preparado Para sufrir Todas las veces Que muero Aunque ya he muerto Cuatro veces En la verdad Mientras no pierda La vida Original No tengo problema Morir Donde el bicho globo Estaba El atajo Ok Pero me tengo que hacer Toda la vuelta No O sea Madre mía Dios mío Por cierto Es sorprendente Que te sepas El mapa De memoria Eso es una locura ¿Cuántas horas Le tienes al juego? Me estás diciendo Que me tengo que hacer Otra vez al jefe Tengo miedo No No es necesario Menos mal Tengo memoria fotográfica Y me es difícil Olvidar algo Yo también tengo Bastante memoria En eso La verdad Sobre todo Dialog En forma dialogada ¿Sabes lo que te quiero decir? De cosas Que hablamos Lo que sea Tengo muy buena memoria Pero La verdad Que memorizarse Este mapa Que bestialidad Tío Mira Un momentito Esto ya es personal Esto ya es personal Tío Es que Ese me cae muy mal La verdad Ese bicho Me cae muy mal Todo por hacerlo Con prisas Y porque Tengo un seta Huevón Aquí Vale Cuidado Ahí hay una puerta También Ya estamos cerca Juzzi No Al final me voy a morir Estoy preocupado No Pero más complicado Como a mí me gusta Modo Modo traija Míralo por el lado bueno Dante Ya tenemos título Para youtube Ponemos No puede ser Verdad El típico título Acabo de pensar Acabo de pensar Tenía que haberme Lo gastado Este juego va a ser De los que Creo que me va a sacar Mucha rabia Es que no sé dónde Es la banquera Tampoco sabía que había Un lugar para dejarle El dinero A alguien No lo sabía Y tampoco sé si Lo tengo desbloqueado Tío Soy malísimo Donde la medusa Al lado izquierdo O sea Que ya lo he descubierto Bro ¿Dónde está Mi alma? Antes de morir Otra vez Mira un momento Me quiero cargar a este Sé que puedo Tranquilo Bueno espera A ver si me cargo Esto antes Tal vez sea mejor Por favor Dios mío Dios mío ¿En qué apretón estoy? ¿En qué apretón estoy Ahora mismo? Madre mía Y aparte Golden Madre mía Muchísimas gracias Por las suscripciones Estoy en una situación Muy crítica Te reventó Literalmente Sí me reventó Pero que Atrapé el alma De milagro Podía haber muerto Otra vez Y ya hubiera perdido Dos veces el alma Qué asco de juego Tío Me voy a cogerle manía En mazapa ¿Qué tal? Golden ¿Cómo estás? Aparte Muchísimas gracias Por la suscripción Tío Se te agradece La verdad Bastante Me voy a morir Otra guaca Ya no tenía plata Y se renovó Solo pipipipi Ahora queda No Intenta ver si puedes Hacer reembolsos Bro Inténtalo ¿Cómo se te ha renovado Otra vez No Eso se tiene en cuenta Bro Revísalo A ver si puedes Un momento Un momento Estrellas personal Ya la cancelé Vale, vale Menos mal Menos mal Tío Menos mal Porque es que Si no Tío Pero No has podido Recuperar Lo que acabas De gastar Tío Que antes Me preocupo Por el bienestar De mis seguidores Hombre Que ya sabemos Que el dinero Va y viene Primero la salvo Vamos por aquí Vamos por acá Vamos por acá Recuperar el arma Aquí va a ser Muy duro Es que Guacalasubaca Son 8.000 pesos Barato Pero lo único Es que tenía 10.000 Y ahora quedé Con 2.000 Vivió Ostras Pero 8.000 aquí ¿Cuánto será? Porque claro Tú eras Igual que Neon De Colombia Que yo recuerdo Porque Venezuela No, era Colombia Creo Tendría que verlo Porque claro Yo lo entiendo Más en euros ¿Sabes? ¿2 euros? No sé Puede ser Es que claro No sé si 1.000 Es 1.000 Aquí Y dame un segundo Golden Voy a Concentrarme aquí Porque me está Agobiando Esta seta De verdad ¿De qué parte de España eres? De Valencia A ver A ver Un segundito No sé por qué estaba intentando subir ahí arriba Me ha dado un lapsus otra vez Cerebro De esos Porque cuando le pego Modo orgasmito Vale Voy a cargármelo ¿Vale? Pero hay que tener mucho cuidado Es que mete cada castaña Tío Es que mete cada castaña Ostras Ostras Pensaba Dante ¿Vale? Pensaba que aparte del dinero Del juego Perderlo Pensaba que también perdía lo que es mi cacho de vida ¿Sabes lo que te quiero decir? Pensaba que eso se iba a ir destrozando Voy a meterme en huevo Ok 2 euros ¿No? Al final Pues sí Es la lógica De quitar los ceros Un momento Esto ya es personal Vale Ahí está La máscara no se pierde Menos mal Me ha muerto de milagro Por cierto ¿Por dónde iba? ¿Por aquí? ¿Sabes? El problema es que como no hay otro banco cercano Tío Volver aquí es Problemático ¿Sabes? Porque encima a mí me cuesta el parkour Soy de los malos No de los que juegan bien al parkour Y claro Es un suplicio para mí O sea Es una molestia Tío O sea Estar Intentando no morir Con lo que me cuesta a mí Vale Activa el atajo Y el camino será un pelín más rápido Ok A ver si está viendo muro Creo que ya sé dónde estoy Me encanta ese mute Vale Vamos por Aquí Vale Cuidado aquí Aquí creo que es donde había muerto Y lo había hecho muy tontamente Pues ignorar al bicho globo Ok Pero como quiero recuperar vida Me voy a poner un poco ¿Vale? Espera Vale No No se puede abrir esa pared Es que tío El castañazo que mete eso Parece que estamos en fallas Espérate Voy a hacer una cosa Ese es la economía Tío Un momento Eso es lo que quería hacer Izquierda arriba Izquierda arriba Voy Un momento Pero como que izquierda arriba Me estoy perdiendo Un momentito Es que los dash Tengo dash Ah ya lo he visto ¿Cómo subo yo ahí? Ahí no puedo subir ¿No? Y por aquí es por donde he venido ¿No? O no O no O no Menos mal que no me ha dado por Subir más Estás en el atajo Ok Un momentito Tío Esto para mí es muy tryhard Aunque para ti te puede parecer fácil Para mí esto es un sufrimiento Me gusta mucho Y muy F tío Lo tuyo La verdad Pero Pero Tan mal va Eso tío Es que es cierto que Bueno Dentro de temas políticos Y eso A ver No estoy muy informado Es que tampoco Me va mucho Entonces Pero tiene que ser Un tema Delica La verdad Vale Salva Esta señora Y bueno Pues quería recomendarte un juego De lo que me pareció entretenido Pero Me da pena Porque no sé Si tengas plata Pero es Barato ¿Cuánto Cuesta Si me lo puedes decir? Si quieres Dímelo a tu moneda Y yo lo traduzco ¿Es este atajo? Espera A ver Ok ¿Es aquí? Ah Es eso Ahí Vale Ok Pero ¿Cómo subo? ¿Cómo? Llego ahí No llego No llego Ahora llego Por fin ¿Y dónde estamos? Yo es que ya voy perdido Tío Las castañas que mete eso Son un poco Petardo Vale ¿Y este atajo cuál era? Creo que ya sé cuál es Es lo que tú me habías dicho Lo del mapa ¿No? Ahora estamos en la parte Del mapa La verdad que se agradece Tío Porque es que Así Son dos euros Si me convence el juego Me lo pillo Va Y ¿Es un juego Historia lineal Y cuando Ya te lo pasas Se acaba? ¿O ¿Cómo lo digo? ¿O Es un juego Que puedes Repetir Constantemente? Vale Es lineal Ok Espérate ¿No será el de las historias Estas reales De terror? Es que Si es así Me lo he visto Si me puedes decir el nombre Te lo agradecería Y así te digo Si lo conozco No lo conozco Voy a guardar No me digas Que lo ha acertado Golden De verdad Soy tan bueno En acertar Por el precio De un juego No me jodas Por cierto Voy a poner a cargar esto De verdad Le he acertado No me jodas Es que Ya le daremos Porque también es verdad Que mi tiempo Pues eso Le he dado al Hollow Knight Porque es un juego Dinámico Que mola Y claro No tengo que encender El otro ordenador Prepararlo Rezar que el directo Vaya bien Porque en este Todo va bastante rápido Me gustaría también Formatear el otro ordenador Renovar cosas Bueno Etcétera Etcétera Miles de cosas Y sobre todo Me estoy organizando demasiado Tengo unas ganas Por una parte A ver Estoy disfrutando Lo que estoy dando Por supuesto Pero por una parte Tengo ganas de acabar Y descansar un poco Tío Porque Es verdad que Aunque duermo Pronto O lo que sea Me cuesta levantarme Tío Del cansan Que hacemos ahora Se puede continuar A ver Viendo el mapa Hay De juegos de horror Quiero pillar El project 04 Me ha recordado El project zombie O sea Por el nombre No sé 100% De que va Hay uno Que podría molar Pero no era Compatible con el Mac Que es in silence Ya te lo envié Ahora lo miro Ahora ve por El atajo Llegas más rápido Vale, vale, vale Creo que me hago la idea Ahora le echo un vistazo Paso al atajo Y voy No vale la pena pegarse Claro Y ahora con este atajo Vas más rápido Tío Es que es cierto Yo me pregunto si este juego Tiene mucho lore Porque me interesa Y ahora vas por aquí Y te ahorras un caminato Que flipas Sí, tiene demasiado Vale Pues eso Al paso del juego Si me van diciendo cosas Molaría ¿Y esto? Esto no lo he visto ¿Y esto? O tal vez si lo he visto Lo que pasa es que esta zona He pasado poco A ver por aquí Te lo juro Pensaba por un momento Que estaba Arrodillándose Como diciendo Buenas majestad Pues un huevo Me ha metido una torta De que me ha mandado a Pamplona A correr con los toros Que asco de bicho Tío Los bichos son un golpe Y das atrás Vale O sea Pam, pam Vale Lo tendré en cuenta Tío Porque me ha metido Un castañazo Que asco de bichos Viajeros que busquen la muerte Ser bienvenidos Quiero destacar El sujeto Un final rápido Y el dolor ¿He roto algo? Ah no Los huevos Que hay ahí O las piedras A ver Dame un segundo Me pongo aquí Quiero ver Lo que me ha enviado Golden Fiel estufazón Claro Sí Ese es el de las historias De terror Si sacan alguna nueva Tal vez lo veo Pero Es que me las sé todas Porque sí Y a veces me pongo Por ejemplo Algunos sabéis Quien es si yo Juan o lo que sea Me lo pongo de fondo Mientras estoy Un momento Esto ya He tenido que recurrir A eso No quería jugármela Es que también Me parece que Se ve Decentemente Si es una historia Reciente La más reciente Podría probarlo Lo malo Es que me suene La historia Y es como que Aparte de gastar Dos euros También Pierde ya la trama Tendría que verlo Y también Que me recurra Bastante el tiempo Oh no Estoy en la zona Que no me gusta Nada Voy a hacer una cosa La voy para acá Voy a jugármela ¿Vale? Espera que estoy Viendo el bicho Ahí A ver Dime cuál es el que te sabe La historia Claro Ya que hay tres juegos Diferentes historias Espérate que casi Me peina Vale La primera Historia Hay una Hay una Que es la De una tía El coche Va a un hotel Etcétera Etcétera ¿Vale? Buenas Neon Otra es Que se queda En su casa De alguien Y es la novia Tóxica Y otro Que es Que Que hay alguien En la puerta Y la historia Es muy rara Es muy corta Esas son las tres historias Por eso digo De que Si Sacan Algunos Entonces sí Ah ya Claro Por eso te he dicho Que ese juego Lo sé Y además Ya lo vi en su momento O sea Yo lo sé Que es un momento Pero no No te preocupes Que algún día Si te jugamos algo de terror Yo saco de ahí cosas O se cancela todo Nada No te preocupes Colden Pero el juego es bueno Mete Mete hostias Mete sustos Que flipas No te preocupes Si algún día Que necesitemos juego Yo os traigo algo Pero yo traigo juegos De verdad Que son de puro Puro terror Como cuando traje Oulas O traje Devil Within Que eso era demasiado bestia Ya se me ocurrirá algo ¿No? Porque a mí me va mucho el terror No os preocupéis Ya traeré cosillas Me podéis recomendar Por supuesto Y rezar que no lo haya visto Porque es que Me conozco bastante Porque es como Mi punto fuerte Me parecía que no lo había visto La novia tóxica Sí Ese está bien Y a ver Tiene algún sustillo fuerte Pero no es tanto 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 Es Te mantiene en el ambiente Pero ahí está Y por cierto ¿Cómo estás? Neon O sea Te he saludado Pero ¿Cómo estás? Tío Y me quedan Y me quedan como Diez minutillos Entre veinte Para acabar el directo La verdad Directo cortillo No veo No veo como Tengo ahora Pero estoy follísimo Suele pasar Literalmente Yo tengo unas ganas De acabar esta semana Tío Acabo el miércoles Y Podría descansar Entre comillas Estudiar Padre de terror Que no me acuerdo Nombre Pero era De unos argentinos Y es de los más terroríficos Ya sé cuál es Es el de Blu Nis Este Pero el nombre No me acuerdo Pero sé cuál dice No quiero hacer spoiler Pero sé cuál estás diciéndome Sé de que El protagonista Solo digo Cómo empieza Empieza ahí Y su padre Literalmente Los spoilers Es el principio total Diciendo de que De que Literalmente Los había matado A todos Eso Bueno Es ese Sé qué juego estás diciendo Que lo han hecho Dos argentinos Os lo he dicho Lo he Me conozco mucho Ese punto O sea Del terror Es un juegazo La verdad Que yo llevo a jugar Eso sin eso Y me lo paso Pero me muero un rato Es un juegazo Ya se estáis trolleando En el chat Tío ¿Por dónde voy? O sea Voy por abajo ¿Qué nein es? Es que no me acuerdo Cien por cien Pero sé De cuál me estás hablando Es muy estilo Es muy estilo Al juego este De visaje ¿Sabes? Pero no es ese Es otro Yo creo que si Wilkes en Youtube Juego de dos argentinos Te sale Bueno Me tengo que retirar Suerte con el game Sí Me queda poquito Lo que quiero averiguar es ¿Por dónde debo Ir ahora? Voy a habitar este lugar Oh espera Por aquí no he ido Voy a probar Oye guaga Ya has jugado Los juegos iguales Como Love to Fears To Fat O sea Ese cual estáis diciendo Pero eso en China Eso también mola mucho Pero que si en China No los he visto O sea Yo no he jugado Ninguno de esos Los he visto ¿Sabes? Como por ejemplo Cuando Cadero subía O Yo Juan O Rubius Por ejemplo También Creo que por aquí he ido Ah no Eh Ya he pasado El problema es Vale Vamos a hacer una cosa Tengo una idea mejor Vamos a dejar El juego por aquí El juego ¿Vale? Tal vez hable 10 minutillos Pero vamos a dejar el juego Darme un segundo Que vuelva al banco Vuelvo al banco ¿Vale? Y ahora os leo Voy a Voy a volver Vuelvo Al banco Para que se me actualice El mapa Y así Vamos a actuar Un momentito Por favor Pero adivinas Todo la verga Literalmente Es mi punto fuerte Ya lo he dicho Es como En decirme Algún juego de terror Es muy difícil Es como decir Que el fan game Juegue Seguramente he oído Hablar de él O si lo he jugado O si lo he jugado O no ¿Sabes? Literalmente Es como Ese es mi punto Fuerte Fuerte A mí me gustaría Si conocéis Algo El juego de terror De persecución Ahí me habéis ganado Porque literalmente Es un juego Solo es estilo de juego Que a mí me pueden Sería como KD ¿Sabes? Que de Por ejemplo Outlast Es de persecución De Evil Within Tiene sus momentos Sobre todo Tengo traumas En algunas Y pues eso Yo no me sé ninguno Ojalá Si Si supieres A algunos A pirofobia Literalmente Ya lo jugamos Aún nos tenemos Que pasar El del payaso Que fue hace años Ya Vale Guardado Quiero ver el mapa Claro He investigado Todo eso Y eso está cerrado Hay una parte abajo Que no he investigado Vale Voy a dejar el juego Por aquí Vale No me acuerdo No te preocupes Literalmente En el próximo directo Que hagamos De este juego Investigaremos Por abajo Y sobre todo arriba Si vas todo A la derecha Hacia abajo Y así puedes conseguir Una nueva habilidad Vale Pues lo tendré En cuenta Para el próximo directo Yo de eso Me acuerdo Así que no os preocupéis Voy a salir Se guardará el progreso No te preocupéis